¡Hola chicos! Aquí les mostraré cómo me pinté mi cabello de rosa. Como verán, yo traigo mi cabello decolorado, así que sobre esa decoloración me pintaré el cabello rosa. Para eso necesitaré un tinte fantasía rosa, una crema marca cool, un recipiente, una brocha y sin faltar unos guantes. Comenzaré haciendo la mezcla con la crema y 7 centímetros de tinte fantasía. Me separé el cabello en cuatro partes. Comenzamos en 1, 2, 3. Empieza a aplicármelo solo donde tengo la decoloración. Y así hasta cubrirme todo el cabello de tinte. Dejamos reposar por 35 minutos. Enjuagué y me hicieron unos curlis. ¡Y voilà! ¡Miren qué bonito quedó!